Dentro de un reality uno vive cosas inesperadas, traiciones, muchas cosas que son muy fuertes a nivel anímico, a nivel emocional y pues en su momento sí mucha gente la juzgó por eso, por la traición que pues literal era con quien mejor me llevaba, la considera mi amiga, mi apoyo dentro de la casa, pero bueno así es esto chicos, es un juego y pues ni modo, a eso uno se expone y finalmente pues la gente todo lo ve y yo creo que yo no tengo nada que comentar de eso, pues la gente ya vio lo que tenía que ver. Y los que no nos acordamos qué fue lo que pasó con el hijo. Pues mira, te cuento, ella y yo desde que entramos a la casa entramos juntas, después compartimos la cama, compartimos vestidor, estuvimos todo el tiempo muy unidas, incluso nosotros dentro del reality pues nos prometimos, digamos protegernos hasta el final, en su momento en cuanto hubo una nominación en donde ella tenía la posibilidad de salvarme, como líder de la semana no me salvó, entonces esto fue muy criticado, muy juzgado, porque obviamente todos esperaban, como estábamos tan cercanas, tan unidas dentro del juego, pues este fue muy inesperado para todos, pero ni hablar así es, yo no guardo resentimientos, ni guardo rencores, simplemente uno va conociendo a la gente.